¡Ajá! Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien pelú Le dijo no traiga trucos No es el más truco que eres tú ¡Ay! ¡Ay! Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien pelú Le dijo no traiga trucos No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú Salta la velja perico Bríncala tú No es el más truco que eres tú Yo traigo tu voz moderno Pa' trucos tú No es el más truco que eres tú Para que bailes tú Y lo vaciles tú, mamá No es el más truco que eres tú Dice Dice Ahí ¡Ajá! ¡Ajá! No es el más truco que eres tú Cuido acá ya viene Marumba con Juan Calaluz No es el más truco que eres tú Vente la vela y apaga la luz No es el más truco que eres tú Ave María que me dice que se fue para la guerra mambrú No es el más truco que eres tú Cu-tru-cu-tru-cu-tru-cu-tru-cu-tru-cu-tru-cu-tú-cu-tú No es el más truco que eres tú Ven para que bailes Timberro y vaciles tú No es el más truco que eres tú Eh, 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 eh Pa' que bailes tú No es el más truco que eres tú Ven, 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 vacílalo tú Vente la vela y apaga la luz Siento un bombón, mamita, me está llamando a gozar Vente la vela y apaga la luz Para gozar candela, Carmela, te voy a dar Vente la vela y apaga la luz No te me salgas pa' afuera vacilando Vente la vela y apaga la luz Eh, que tú te pareces a fumachumacú Vente la vela y apaga la luz Ya se va, ja A la, 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 CC por Antarctica Films Argentina